bueno chicos y chicas es una aplicación no es que yo me maquille y yo tengo mis ojos azules es una aplicación que descargue y realmente me gusta mira yo lo puedo poner cualquier tipo de color, el color de mis labios, les voy a colocar este colorcito y me da esos lentes azules y estas sombras como moraditas, tomas décimas y esas que estoy haciendo como a quitarme una vez que no le hago incluso si estoy haciendo un video que realmente me encanta esta aplicación mira, incluso tú le puedes colocar el color de tus ojos, de tu sombra, de tus labios incluso también de los labios, interesante, interesante realmente no las tengo yo, sino que es a través de esta aplicación se la recomiendo chicas, se recomiendo esta aplicación se la voy a dejar ahí abajito en nombre de la aplicación para que la puedan descargar, pueden decorar tus fotos, la pueden descargar por playstore de verdad me gustó, pareciera que fueran reales ¿no? o sea que tuvieron unas, unas sombras reales, unas pestañas no sé, no sé, no sé, la verdad, a mi me gustó no sé a ustedes, si les gusta, descárguenla besos ah, chicos, suscríbanse a mi canal si les gustó este video, como chelita y luego bye, besos, chao ah